El Pan Progress Show es la exposición a campo más importante de los Estados Unidos y donde se presentan las empresas líderes a nivel global. Por tercer año consecutivo, con un stand, estuvo presente la empresa Rizobacter con toda su nueva línea de tecnologías de biológicos con alto valor y calidad. Una estrategia futuro es poder alcanzar la exportación del 30% de la producción nacional, respaldándose sobre todo con los trabajos de investigación y desarrollo en cada uno de esos países. Rizobacter ha demostrado que tiene solidez y capacidad para crecer exponencialmente tanto en la Argentina como en los mercados del mundo. Por tercer año consecutivo participó con un stand en el Pan Progress Show con el objetivo de seguir apuntalando ese desarrollo. Rizobacter hace varios años se trazó una estrategia de estar en todos los mercados del mundo donde hay soja y así empezamos y hoy tenemos como objetivo que el 30% de nuestra facturación provenga del comercio exterior. Nuestro objetivo en dos años es estar facturando 150 millones de dólares, o sea que quiere decir que del comercio exterior tenemos que traer 45 millones de dólares. Mirá qué número es nuestro objetivo. Entonces no podemos dejar de estar en lugares como estos, donde son el centro de la tecnología, donde se irradia la tecnología de la agricultura a nivel mundial, donde vienen los agricultores de distintos lugares del mundo. Hoy vemos contingentes de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Bolivia, de África, de algunos de Europa. Entonces cuando vos empezás a encontrar toda esa gente, esto es construcción de marca, esto es que Rizobacter esté presente en todos los lugares del mundo con su nuevo logo. Vos ves hoy que hemos cambiado la imagen corporativa de la empresa para que un productor o un comercio de China, de India o de Ucrania o de Turquía, que son países donde vendemos, entre a través de nuestro logo y pueda ver las tecnologías, los productos, las ventajas, las facilidades de uso, los manejos de los distintos productos que comercializamos. Y acompañado a los nuevos desarrollos en genética y biotecnología, los productos biológicos están prometiendo sumarse a la nueva revolución verde. ¿Cómo dan respuesta al desafío de dar soluciones para aumentar el rendimiento por hectárea? Hoy pareciera que lo biológico está de moda, pero no es una moda. Esto es algo que vino para quedarse, esto es tecnología. Al haber entrado en este negocio grandes multinacionales como Monsanto, como Bayer, pareciera que es una moda, pero no, en lo más mínimo, hoy está en la boca de la gente. Esto es tecnología y nosotros nos estamos preparando desde hace muchos años. En la campaña pasada de trigo, cuando se empezó a sembrar el trigo, nosotros lanzamos en un acuerdo con el INTA Rizoderma. Rizoderma es un biológico para control de enfermedades de gramíneas de invierno, como trigo y cebada, para control de todo tipo de enfermedades. Es un hongo que lo que hace es controlar las distintas enfermedades de la semilla. Hoy nosotros lo posicionamos en Argentina con mucho éxito y ya lo estamos empezando a registrar en distintos lugares del mundo porque creemos que mercados como el europeo tienen mercados espectaculares para este tipo de productos. Hoy el europeo está muy regulado y hoy el europeo no puede aplicar más de cuatro activos por cada ciclo de cultivo de distinto cultivo. Entonces, el hecho de tener un biológico hace que disminuyas un activo y puedas seguir aplicando los cuatro activos en los herbicidas, en los insecticidas o en los fungicidas que venías aplicando en los tratamientos foliares. ¿A qué apuntamos nosotros? A que este biológico que hoy solamente es para tratamiento de semilla, en el día de mañana sirva también para hacer control de enfermedades de hoja y en lo foliar. Entonces sería un activo más que podríamos disminuir y con eso aumentaríamos, o en el peor de los casos, mantendríamos la producción disminuyendo la cantidad de activos químicos por hectárea. Esto es tecnología, no estamos exportando un comódice, estamos exportando tecnología. Y cuando salimos al mundo exportando tecnología, nos reunimos con mucha gente que también está en la tecnología o en la frontera del conocimiento. Entonces cuando volvemos no traemos solamente un cheque, traemos ideas que después las aplicamos dentro del mercado local, dentro de Argentina y dentro de los distintos países donde nosotros vendemos. Ricardo Yapur repasa los principales avances en el tratamiento industrial de semillas y opina sobre un futuro en el que la clave será la integración con semilleros y multiplicadores. Reservolter es una empresa que del total de la utilidad, después de pagar impuestos, el 50% lo reparte entre sus socios, pero el otro 50% lo invierte en investigación, en desarrollo y en tecnologías, y todo de biológicos, porque ustedes ven que nosotros tenemos una serie de otros tipos de productos. Son más productos químicos, son más productos de otra gama, pero la inversión la hacemos en biológico, porque todo lo que vemos es que el futuro está por el lado de los biológicos. Yo creo que vienen en el futuro otros fungicidas, no solamente para tratamiento de semillas, sino para tratamientos foliares. Vienen algunos insecticidas para control de insectos, también a través de biológicos. Vienen algunos productos que se podrían usar como una especie de herbicidas, que no son herbicidas, pero como especie de herbicidas, que lo que hacen es disminuir el crecimiento de determinadas malezas. Entonces yo creo que el futuro es amplísimo, aparte de todo lo que es la parte nutricional, o sea, para seguir trabajando en la fijación biológica de nitrógeno, para seguir trabajando en la solubilización de fósforo, y en otros microorganismos que, además de los que estamos trabajando hoy, que también vemos que tienen un futuro muy grande. ¿Y las nuevas tecnologías en biológicos ayudan, por un lado, no solo al desarrollo radicular, sino también a la nutrición, a la defensa frente a enfermedades y al estrés? Todos estos productos biológicos lo que hacen es lo que los llamamos o los posicionamos dentro del ejemplo de los PGPR. Entonces, ¿qué son todos estos productos? Son todos promotores del crecimiento radicular. Hacen una planta mejor nutrida, una planta más fuerte, que esa planta lo que hace es defenderse mejor de los estrés y, por lo tanto, producir más. ¿Argentina tiene la capacidad y el conocimiento para dar soluciones en este contexto de la demanda al mercado internacional? Totalmente. Nosotros no tenemos ningún problema tecnológico para vender hoy. A lo mejor lo que tenemos es un problema financiero de una empresa chica que viene creciendo todos los días, pero no un problema de tecnología. Nosotros tenemos gente que sabe y que está muy bien educada y preparada como para pelear perfectamente en este mercado. Pero bueno, después cuando llega el momento de los niveles de inversión, ahí es donde a veces hacemos agua y lo que nos va llevando a que en muchos momentos muchas empresas locales tengan que terminar asociadas o vendiendo con alguna gran multinacional que es la que realmente tiene plata como para hacerlo. ¿Y cómo están estudiando desde Rizobacter agregarle valor a estos productos biológicos respaldándose, por un lado, en la investigación y el desarrollo y, por otro lado, incrementando la participación y la facturación en el mercado internacional? No tengo duda. Hoy vos mirás la facturación de Rizobacter y dentro de nuestra facturación hoy Rizobium o la parte de microbiología es minoritaria dentro del total de lo que hacemos, pero la inversión la hacemos totalmente en biológicos. ¿Por qué? Con la plata que generamos en el resto del negocio la volcamos a biológicos. La capacitación es una de las fortalezas que respalda el crecimiento de la empresa. Este año viajó a los Estados Unidos con su equipo de ventas para seguir apuntalando su crecimiento a nivel regional y mundial. Básicamente concretar los sueños que tenemos y los sueños que tenemos básicamente son llegar a esos números que estamos planeando y a su vez seguir haciéndonos fuerte en todos los lugares del mundo donde Rizobacter hoy está presente, más algunos nuevos. Nosotros hoy estamos acá con un grupo grande de gente nuestra, pero empleados de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que vean otro tipo de tecnología. Son chicos jóvenes que queremos que vean que hay otra forma de trabajar, que hay otra forma de mirar cara a cara y hacer negocios. También creemos que hay otra forma de invertir, no como hacemos nosotros que en muchos casos invertimos, yo siempre digo, como en Tanzania y queremos vivir como en Suiza. Creo que eso es muy importante y creo que a eso es la forma de irnos preparando, además de ir trabajando con los equipos en la investigación y desarrollo de los nuevos productos.